. Vamos a juntarnos, chicos, que está aquí el chino. Son cerca de la chimenea para ver quién se quema. ¿Quién se quema? No te dije lo otro. Lo primero, no se pueden usar el vehículo, ya lo sabéis. Se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar. Se paga uno con cero uno. Había muchas hormigas, ahorita las mata ya. Madre mía, cómo va esto de la vida. No se pueden… A ver, todos al darchad sin hablar. Os voy a pasar un darchad, pero no habléis, voy a pasar la ubicación. No se ve la ubicación, Jai, en el darchad. En serio, está fuera del mapa. Es Calle Perico, tiene que matar su mapa. Tete, pasalo por diez, quería chuparla, tete. Os voy a decir dónde está igualmente. Os paso la ubicación y a lo mejor os sale el punto. No, no, no sale, no sale. Ah, vale. ¿Desde aquí no lo ve? Vale, escucha, ¿sabéis dónde está…? Vale, lo paso por ahí. ¿Sabéis dónde está el paso, la frontera? Militar. No, no. De la isla. No tengo ni idea. No. ¿Pero cuál, el que está al lado de la mansión o al lado del aeropuerto? El que está en medio de la isla. No tengo ni idea. La isla es pequeña. Ah, sí, yo soy de él, yo soy de él. Bueno, pequeña, andando… Igualmente lo pasaré, ahora lo pasaré, ¿vale? Pequeña y andando… No se pueden usar vehículos, solamente se puede robar un chaleco. Si no tenéis balas y vendas, máximo diez. Alguien se está quemando, ¿no? Efectivamente. Vale. Eh… El que consiga el objeto que hay en la caja, que aparecerá en un… No va a aparecer… Aula, va a aparecerá… ¿Sabes lo que yo haría, Jai? El fuego artificial es justo en la ubicación de la caja. Vale. No, voy a tirar una bengala, voy a tirar una bengala. Venga, a cada tanto vas tirando bengalas. Eh… Hay que ganzuar, pero sin ganzúa, no hace falta ganzúa, simplemente… Tienes que ganzuar, es bastante complicado, así que no se pueden usar animaciones tampoco para ocultarte debajo de la tierra. Tienes que ir a la caja del perro, ¿vale? El que consiga el objeto y que vaya… Vamos a vindearnos el suelo. Ahí está. Ahí está. Todos pa'l centro, chicos, todos pa'l centro. Eh, pa'l centro, pa'l centro. Pa'l centro. Chicos, venid todos a la hoguera. Centro, pa'l centro, pa'l centro. Pa'lito pa'l centro. ¿Ustedes están en qué radio? Eh… La normal de siempre. Sí. La de nosotros, ¿no? Sí. Lito, escuchadme. Nos van a llamar a la ola mismo. Sé que es una puta mierda. Llevamos una ola aquí pelando y tenemos ganas de tirarnos de los pelos. Vamos a hacer un esfuerzo. Si queréis un sol de seis y ponéis música country, me da igual, ¿de acuerdo? Pero en cuanto se dé una indicación, lumbar todo, ¿de acuerdo? Que nadie esté ahora mismo aquí en los chalecos ni nada. Aprovechad este silencio para hablar con quien tenga que hablar y estar listos para cuando nos den la luz verde. ¡Ya está! ¡Lito! 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 ¡Nosotros juntos, gollo! ¿Para dónde coño vamos? ¡Lito recto, Isidoro, recto! ¡Aquí está el aeropuerto! Joder, la puta. Abuelo, tendríamos que ir por atrás, que nos van a follar los de atrás. Ya. Ya lo sé. Ahora, en cuanto ubiquemos una pelea, hijo, nos vamos pa atrás y tranquilos. ¿Sabes qué me recuerda? Al Batelglau. A mí me recuerda literalmente al Isof, tú. El arboledo va a haber 200 000 €. ¿Sabemos cuál es la ubicación? No lo sabemos aún. No. 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 Vale, primero no hay nada. No hay nada de la zona de la caja. Hay que ir por la derecha, por la derecha. Seguirá Rogelio al cuello de botella, muchachos. Estamos todos yendo, ¿no? No hay nadie atrás. Rogelio y yo hemos ubicado un cuello de botella donde si hacemos fuerza entre todos, no pasan. Es imposible. Seguidnos. Vamos, va, va. Tengo las piernas chiquititas, no puedo coler. Si le dais al espacio muchas veces, se ponía un hielito solucionado. Ponía un hielito. Toma por culo. Ah, vale. Correcto. Hielito. Tengo toda la masa blanca por aquí, chicos, ¿eh? Vamos a esperar aquí. Recordad que no puedo volver, ¿eh? Vamos a esperar aquí porque hay mucha gente… Esperamos aquí a que vengan los de atrás, chicos. Bien, bien. Esconderos aquí entre las plantas. De puta madre, chicos. Utilizad… Sí, no es como que el blanco no se note. Utilizad el plone. Eh, plone. Eh, plone. Plone no, prone, ¿vale? Lo que pasa es que es chino. Eh, prone, prone. Faltan un par por llegar. Cuando lleguen, seguimos avanzando. Dice un par, dice veinte. Es que somos como mil. Mejor, mejor. Estamos agachados, amor. Escondidos. Estamos esperando. ¡Huelto a ti, a los soldados! Ya estamos todos juntos. Seguimos corriendo. Avanzamos todos juntos. Vale, que nadie quede atrás. Son estas dos montañas de aquí que vemos, ¿no, hijo? Creo que es más para adelante, abuelo. Igualmente, vamos a ir por la montaña de la derecha. ¿Están ahí delante? ¿Están ahí delante? Sí. A la derecha, a la derecha. Todos a la derecha. Por la derecha, chico, para tener la altura. Todos a la derecha, a la derecha, a la derecha. Avanzad, saltando. Hostia, están todos ahí, ¿eh? Todos ahí. Ahí está la altura. Si pillamos altura, es nuestro. Ir saltando para ir lápido. A la derecha. Siguiente de ellos en la zona, chicos. Tengan cuidado, ¿eh? Retirada, retirada. Hay que retirarse y pegar. Hay que retirarse y pegar, ¿vale? Están todos ahí. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Retiraos, retiraos. Donde nos encontramos al principio, ¿vale? Cada chavale, por favor, ¿lo escucháis o no? Sí, retirada. Venga, entre los árboles estos que tenemos aquí adelante, ¿vale? Yo me hubiera dado de palos ahí, tío, y ya estaba. La verdad, ya estaba, tío. Para tal, para tal. Nos lo unimos donde estábamos antes. Estamos retirada. No irán a por las cajas, ¿no? Sí, van a coger la caja, ¿eh? Sabemos dónde es la caja. Van a pasar muchos minutos hasta que nos lo digan. Las balas no llegan desde tan lejos. Se no hagan munición. Vamos a agluparnos, nos aglupamos, que estamos muy cepalados. Y nos aglupamos donde paramos en las plantas, vale. Justo donde las plantas, la marihuana. Lito, volvemos. ¡Paco! Buena, hijo, buena. ¿Hay mata a alguien? ¿Hay mata a alguien? Me meto a los cuantos en la zona de la playa para cubrirnos un poco del fusión de la playa. He pegado de la planta, pero a la derecha, hacia la playa. Tontería, disparar ahí. Mmm... Si pudiéramos rotar, sería la polla, ¿eh? Yo me hubiera quedado, tío. Teníamos la altura. Ah, chicos, tenemos dos opciones, ¿de acuerdo? Nos quedamos aquí hasta que nos empiecen a comer o podemos intentar lotar con mucha distancia. Ahora mismo tienen la altura, ahí tontelía. Yo esperaría, la verdad, tontelía, puse a avanzar a algún lado. Claro, claro. Claro, chame un grupo que estamos corriendo. Vamos a rotar. Lito, si lotamos, lotamos por la izquierda, con mucha distancia, ¿eh? Sí, por la izquierda. Todo el mundo rotando izquierda, señores. Vamos a lotar, pasar, pasar la bola. Mirad, las cajas están ahí, en el centro. Hay gente en los techos. Hay gente en los techos. ¿Quién está coliendo? O sea, ahí hay humo ya, ¿eh? ¿Vale? Lito, vamos a lotar todos por la izquierda. ¿Quién está ahí en el tejao? ¿Quién está en el tejao del edificio? Van de blanco, van de blanco. Son nuestros, son nuestros. Venid por aquí. Son nuestros los del tejao. No lo sé, pero bueno. Son nuestros. No, hay una sin camiseta, ¿eh? Sí, pero puede ser de los nuestros igual. Ya. Vale, vale, bien, bien, bien. Venga, venga, venga. Vamos, por aquí todos, por aquí. ¿Tenéis visual de alguno por aquí? Sí, mira, al fondo, al fondo. Todo delante. Todo al IVA, ¿no? Sí, están full montañas ellos. Oh, no se toquen tanto. Vámonos a lotar por aquí, si no. Cuidado, Tomás. Nada, pero es gastar munición a lo tonto, ¿eh? Del lado izquierdo. Espletad la tensión de la bala, que no se os quede sin munición, ¿eh? Están al fondo, allí en las montañas. Sí, no. Seguiría rotando por la izquierda y subiría por esa montaña. No tenemos por dónde subir nosotros, yo creo, ¿eh? No. Yo creo que van a querer venir aquí igual, ¿eh? La mayoría del grupo está... Tú piensa que ellos tienen el punto, ¿eh? Que es ahí atrás. Tenemos que avanzar de alguna manera o rotar. Creo que ya salió la caja, ¿eh? Pero no la veo. ¿Tú estás seguro que está ahí, el Ogelio? Sí, 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 sí. Está ahí enfrente. Lo están cubriendo ellos. Hay que rotar como sea por el lado. Es verdad, nadie trajo ganso avanzada, ¿verdad? No hace falta, no hace falta. Lito, pues vamos a lotar por la izquierda. Vamos a ir muy pegados a la izquierda. Porque la caja está enfrente. Claro, hay que hacer los mierda. Venid, todos por aquí. Lito, vamos a movernos. Todos por la izquierda. Pegadito a la orilla. Cursando el charco, ¿no? Cursando el charquito. Cuidado, cuidado, porque cerca de la orilla, enfrente, están todos, ¿eh? Sí, es verdad. Pero cerca de la orilla, enfrente, están todos, muchachos. Están todos ahí. Cursamos el charco. Muchísimos. Quieren las alturas pilladas, además. Si cruzamos sería un suicidio. Les quedó mucho mejor a ellos. Si vamos por la izquierda, nos da, ¿eh? Si tú crees que nos da, le damos. Fíjate, fíjate. Míralo conmigo. Lito, venga, vamos a lotar todo. Que sea lo que dio Kiela. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir con la orilla correcta. Sea buena o sea mala. Vamos. Cursando el charco. Lito, lotamos. Lotamos por la izquierda. Cruzá por el lago. El lago hacia la izquierda, todos. A ver, si nos hubiéramos quedado allí, posiblemente nos hubieran borrado. Porque venían por izquierda y derecha, yo creo. Pero bueno. Que nadie se queda atrás, ¿eh? Seguid lotando por la izquierda. Todo el otro izquierda. Recordad que cuando salís del agua, se os quita el arma. Sacadlo de nuevo. No se puede subir. Si seguimos lotando por la izquierda. Voy a mirar, voy a mirar. Sigo rotando, ve qué pasa. No, vienen por aquí, ¿eh? No, ahora nos van a coger aquí. Hay que seguir rotando, seguir rotando. Seguid rotando, seguid rotando. Cuidao, que van a venirnos por arriba. Vale, por aquí volvemos a cruzar. No se puede, muchachos. Sí, podemos. Volvemos. Espela, espela, espela. No puedo. Lo intenté, ya lo intenté. Eso voy, ya lo intenté. No, no podemos, listo. Tenemos que avanzar por el otro lado. Vale, pues vamos tirando para atrás poco a poco que nos vamos a reventar en el suelo. No hay que caerse. ¿Te lo hiciste, tíos? Hemos tenido fatal nosotros. Vale, vale, que me he tenido. ¿Y por la loca no podemos? No se puede, creo. No se puede por ningún lado. Joder, nos han roto todo, literal. Volvemos por donde vinimos, vale. Vamos a ir todos juntos. Ah, estamos súper separados, tío. Muy F, muy F. Las rotaciones. Listo, cruzamos el río de vuelta. El terreno nos jugó una mala pasada. En del terreno. Que ya somos menos, seguramente. Nos jugó una mala pasada. Estamos súper desperdicados, seguro. Estamos todos juntos, muchachos. Vamos pegadito a la loca. Chavales, aquí hay gente. Chavales, hay gente aquí. Pero, ¿de dónde? Están tirados, ¿eh? En el suelo, que no trocas ahí. Eso es, compis. Teníamos a dos en la cara y no lo hemos matado. ¿En serio? Estaban tirados en el suelo. Haciendo de ser muertos. Pero a mí no. Le mata, hombre, para que te tire de hombre. Que viene, que viene por el otro lado. Sí, sí, tirado. Por enfrente. Por aquí, tirado. Sí, sí, yo tengo, yo tengo. Miradme a mí. Yo tengo chaleco. Yo tengo chaleco. Es pa' Coco. La otra reina es pa' Coco. No me va. Madre mía. Arriba, arriba, arriba. Avanzad, avanzad. Todo pa'lante, todo pa'lante. Todo pa'lante. Lo que nos encontremos, todo pa'lante. Ahí va a la montaña. Pa'lante, pa'lante. Pegadito, pegadito a la montaña. Pegadito a la montaña, para que no tengan ángulo. Cuidado las matas, que se esconden en las matas. Vale. Vamos, avanzad, va. Tengo chaleco, ellos. Si alguien necesita chaleco, tengo chaleco. Go, go, go. Por aquí podemos subir. Cárgame, cálgame, cálgame. Ven, 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 ven. Cárgame, eh. Lito, Lito. Tenéis una apertura por aquí a la izquierda. Si subís os podemos cargar y atraveséis la Belja. Cargadme aquí, cargadme aquí, muchachos. Lito, voy, voy, voy. ¿Para dónde repetir? A la muchacha esa también, si puedes, ahora, hijo. A mí también. De puta madre, de puta madre. Lito, venid, subidlo a la loca. Pegados a la loca. Podéis subir y os vamos cargando. ¿Tienes chaleco de sobra vos? Sí, tirlo, tirlo. Tengo varios aquí ya. Te lo dejo en el suelo, ¿de acuerdo? Sí, Chino, ¿puedes venir a cogernos? Cárganos, cárganos. Sí, Lito, voy. Para tu espalda, Chino. No. Lito, te veo. Lito, venid más. Pegaos aquí, pegaos. Vais a venir. Estamos aquí, estamos aquí, pero... Lito, voy, voy. Sí, Chino, voy para allá, voy para allá. Pegaos a la verja, pegaos a la verja. Pega aquí en la verja. ¿Alguien puede sacarme? Escuchadme, por aquí os puedo subir yo hacia arriba. ¿Hay alguien más cerca de la verja que le coja? Vaya terreno que nos ha tocado a nosotros, también te digo. De izquierdo, de izquierdo. Aquí estamos encerrados, tío. No, estamos encerrados aquí, no nos queda otra. A ver, chicos, no nos queda otra que ir a la vuelta, por aquí abajo, a la izquierda, eh. Están rodeando como el chino. Yo opino lo mismo que el chino, eh. Teníamos que ir abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda y Lito, si no estamos encerrados. Están rodeando cuatro abajo a la izquierda. Y tendríamos que limpiar poco a poco. Lito, vamos a movernos por la izquierda. Vamos a movernos. Vamos, vamos, avanzamos. Más por la izquierda, más por la izquierda. Más por la izquierda. Yo voy contigo, Bo. Pues... Salimos por el área de la playa y damos toda la vuelta. Por eso va a hacer de noche, encima. Compra, compro salir por la parte de atrás y agarrarlo por la derecha, por su izquierda. Yo lo saco, yo lo saco, yo sé salir. Lito, 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 vamos. Venid todos para la izquierda. Hay alguien que se haya quedado encelado ahí a la derecha, que no pueda cruzar a la belja. Que no se quede nadie atrás. Venid, venid. Venid por aquí, venid, venid. Eh. Venid, venid. Venid, venid, venid por aquí. Venid. Me cago en vuestra madre. Bueno, pues estaba un toque esa. Estaba, estaba un toque. Me cago en vuestra madre. Minion de mierda. Hijo de la gran puta. ¿Queréis escucharme? Ah, está más por el colo. Escucharme. Escucharme, hombre. Venid por aquí. ¿Estás, Isidoro? Dime. ¿Dónde estás? ¿En qué parte, hijo? Vale. Aquí. Dios mío, tío. Dos minutos sale la caja, eh. Hay que ir yendo. No me creo que no me escuchen. No me creo. No pueden salir, ¿no? No, si es que el problema es que los que están abajo, los minions no hacen ni puto caso. Estoy intentando que cruce. Tengo, ¿tiene chaleco? No, no tengo. No puedo. Chupala, que se queden ahí, que muelan. Pues no está latento. Lota, lota conmigo. Vamos, vamos, lota. Nos pilamos. Vamos. Sí, nos pegamos. Avanza, avanza por la izquierda. Vámonos. Hay gente en la izquierda. He tenido ojo. Detrás de la caseta. Lito, lota, lota, lota. Da igual. Venid por aquí. Solo con él. Los helios, ¿dónde estás? Que he tenido que quedarme ahí donde... Bueno, que no daban cruzado. No se ha jugado fatal el terreno, tío. Ha sido una barbaridad. Mira, por aquí abajo. Por aquí abajo estamos. Venid, colé. Ah, que hay que ir por ahí, pero no sé por dónde puta mierda ha bajado. No tengo ni idea. Voy a intentar ayudarte a traspasar. Uepa. Por la puta playa me parece, ¿eh? Sí, por la puta playa. Es una mierda. Me cago en mi puta madre. Me cago en toda mi puta madre. Estamos atrás. Hemos retrocedido del todo por donde la playa, baby. No, estamos buscándolo. Vale, escucha. Vamos a intentar cagarnos. Vale, lo vamos a intentar así cagándolo. Vamos para allá. Yo me quedé por intentar ayudar a los que estaban ahí a la retaguardia, pero nada. Escucha, hay una mejor forma que cargar, pero te tienes que fiar de mí. Nada, me piro. Me piro la guerra. Me piro a que me maten, tío. Tío, hasta la polla estar aquí, tío. Te lo juro. Qué puta mierda, ¿eh? No hemos podido ni tirar tiros. Bien, ¿eh? Estamos en esta radio ahora. A buenas horas. Estas balas ni llegan bien. Bueno, nosotros no podemos salir de la malla de espina. Tanto esto es un balas. Y hay que ir cerca de uno, ¿eh? Hay uno, hay uno, hay uno. Ay, 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 ay. Está batido, está batido. Uuah, qué buena, qué buena. Hemos abatido a dos a la derecha, ¿eh? No deberían quedar tantos. ¿Qué es un bala? También tiene balas de dos. Uno muerto, ¿eh? También tiene balas de acá, chicos. Salimos de aquí, tío. A la izquierda, detrás de la caseta esa. Cuidao. Yo alía fuerza por aquí e intentad que los demás lo talan. Le damos cobertura aquí. ¿Cuánto me queda de munición? Por derecha, pero es de los blancos. Tenemos gente aún abajo, eh. No tenéis chaleco, ¿verdad? No, no tengo. Solo tengo cuatro vendas. ¿Chaleco? ¿Tienes uno para darle? Puta madre. Es que supimos bajar. Me dio la paleta el galeto. Veo gente justo delante, justo delante. Cuidado, ¿qué me han visto? Está inflado, eh. Está inflado mucho. Por izquierda hay gente, 100%. Tiene que haber gente de lo nuestro por izquierda, seguro. Por derecha he visto uno, pero no te creas que estamos mucho. Están en esa montaña ahora mismo. ¿Es que desde aquí les llegamos? Con nuestro alma, sí, yo creo. Con nuestro alma, creo que sé. Quiero que se quede quieto y meter una buena ráfaga sin que se escapen corriendo. Muchísimos, eh. Lo bueno que no saben cuánto estamos aquí. Hay uno que está haciendo RGB y todo, tío. ¿Queréis que suba un poco más el brillo? ¡Buah! ¡Chaval! ¡Pues si me voy fuera! Sí, sí, sí. ¿Tenéis alguna venda desde ahora? Venda, sí. Me quedan cinco. Toma. Dame un par. Espera, espera. Toma, toma. ¿Tienes doce? Dame, dame tú. Quédate tú las tuyas. Dame tú, baby. Están en el suelo. Hola, cuando termine la cojo. ¿Cómo que me duelen los blazos, pelota? ¿Esto qué puta mierda, eh? No puede ser. Bueno, te va a dejar usarla hasta que te ayude alguien. ¿Me entiendes? ¿Queda vivo de aquí? ¿Aquí de alguien más, pelota? ¡Adiós! ¿Qué hacemos? Pues que no podemos cruzar. Y toda la party se fue juntas. Yo me fui... Bueno, no veo nadie ahí, eh. Yo me quedé aquí esperando a los que estaban ahí en las putas piedras, que no hicieron ni puto caso. Se quedaron ahí disparando. No, he perdido el chaleco, tío. Acabo de perder el chaleco. Me cago en su puta madre. Me la he, me la he. Destrés, loro, destrés, loro, destrés, loro. ¿Pero cuántos son, cabrón? Nah, si es que encima de esto hace muy poquito daño a esa distancia. ¿Son gente de blanco, tío? ¿Ah, qué va? Estos son de... Ah, sí que son nuestros, entonces. ¿Qué cojones? Pero escúchame, habla con alguien, tío, para que... Bueno, es que no sé por qué no están en nuestra puta labio. Escucha, he visto gente por izquierda, te han ido, joder. Metelo en la frecuencia 5. Metelo en la frecuencia 5. Eh, escucha, estáis bien. A mí me faltan malas, chicos, eh. Estoy con 40, vale. Coño, ¿y por qué cojonetéis en otra frecuencia? No, necesito que nos ayudéis a salir del alambre este, tío. ¿Cómo mierda salís de la puta playa? O sea, estáis en la playa, muchachos. Es que, de verdad, eh... ¿Por qué existan... ¿En qué alambre estáis? Sí, ¿no? En la playa, nosotros nos quedamos en la leta wild y intentamos que la gente cruzala. Eh, yo creo que sé cómo, eh. ¿Sabes cómo aprueba? Justamente en lo que es el muro, en el cruce. O sea, donde sea. Ya hay que darlo todo, chavales, sin cagarse. Lito, listo, cruzé, cruzé. ¿Sí? Sí, cruzé, cruzé. Parece que se ha estado, o disparo. ¿Disparo o no? Dale, dale. Si tienes la gente, dale. Ah, punto. Se pala, se pala, se pala. ¿Dónde estáis? Que deberíamos estar la cadira. Hemos perdido mucho tiempo esperando a Nancy, tío. Sí, sí, estamos parados. Nos seguimos con el punto de salir. Ya veo a la de cinco. Ahí voy, eh. ¡Veis seguirlos! No, no podemos, no podemos. El último en pie, eh. ¿Alguien de nosotros ha cogido lo de la caja o algo? Ah, lo de... De verdad, nos tocó una puta mierda de zona completamente, eh. Pues sí. Sabiéndonos que la caja, la zona que pillamos era una mierda. La tenían a un centímetro ellos. Claro, eso es lo que dije yo, hermano. O sea, ¿cómo es que nosotros llegamos y eso ya estábamos posicionados? Pues listo, ya ha terminado, muchachos. Yo, como me veo a la uno del boca, me lo cepillo. Estoy cerca. Voy por un helicóptero, recojo algo. ¡Evento! Necesito que me digan dónde están, así los levantamos. Coño, una hora tirando para 15 minutos, tío. Escucha, que me he pasado medio, medio, hola, estando ahí saltando una valla imposible, eh. Es verdad, tenemos los eventos que no merecemos. Veo un helicóptero que me guíe y lo paso a buscar, así no se queda en la isla. Oye, yo voy a dormir aquí en la isla, que hace buen tiempo. Venir al poblado, tú, al poblado este, tío, a recogernos con el helicóptero. No, eh, estoy en un helicóptero. Voy para allá. El poblado central, no, uno que está más apartado tirando para la aeroduradora. Es que, cabrón, hemos estado todo el rato F de terreno. El terreno ha sido una puta mierda. Ya no se han sido ni los tiros ni nada, han sido el terreno. Una ola de pelando para estar 50 minutos en una valla, me cago en ti, tío. Eh, ¿negro? Disparen. Voy. Estamos en el puerto, en el puerto, al lado del agua. Eh, poco se habla que matamos a uno de los nuestros, eh, gritándole. Por aquí, por aquí, yo ayudo. En verdad, por no dejar... Ah, no, estamos aquí, pelando. Sí, no. A ver, pega un hilo, pasa, ¿dónde estás? Escúchame, que se me ha momentito. Oye, estoy al lado de los tres helicópteros. Te lo voy a coger a uno. Ya no vienen a un helicóptero. Y le cojo a dos que sepan colir. Para, porpa. Ya está, ya me le cogen, tío. Hasta la próxima. Un saludo. Chau.